Yo te voy a contar un cuantito que por ahí vos ya escuchaste. A ver. Te lo voy a contar igual. Una vez había una profesora que les había propuesto a los chicos que hicieran un trabajo sobre la pampa. Ajá. Todo lleno de gauchos y cosas gauchescas. Pero resulta que la profesora se fue a la pampa y debajo de un embus se encontró con un gaucho. El gaucho le dijo, ¿a dónde vivís? Y la profesora le dijo, en Buenos Aires, seguime. Ajá, bien. El gaucho agarró, se subió al caballo, la subió a la profesora atrás y se fueron a Buenos Aires. Sí. Cuando llegaron a Buenos Aires, el gaucho asombrado con todo eso le dijo a la profesora, ¿y ahora qué podemos ver? Y la profesora le dijo, tango. Tango, Buenos Aires. ¿Qué tango? Y como a la profesora le gustaba mucho Piazzolla, le dijo balada para un loco. Y entonces se fueron y vieron a los artistas de la nueva escuela, que son Jonathan y Natalia, bailarines. Y recitando están Sebastián y Lucía, le dijo. Y cantando, ¿quién está? Le dijo el gaucho, Albana, la profe. Le dijo, sentate y juná. Y vieron esto. Las tardesitas de Buenos Aires tenés, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por arredales y lo hice por ir a la calle. Y dios, cuando de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Me es la rara de penúltimo ligera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, rasas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Los maniquines me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de fruteros de la esquina me tienen azar. Y así, medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte. Y te arreglo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado, 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 piantado. No ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños columbares me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantado, 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 piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido del gorrión y a los que vi tan queriste, vení, volar a sentir el loco barretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu torneña soledad. Por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una cruda talmente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querido mío, subiste a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De bien este no se aplaude, viva, viva, los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado de una niña, con un marchecito bailador. Me sale a saludar a la gente linda y loca, pero tuya, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Téreme así, piantao, 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 trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Téreme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení. La 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 Doctor, le cuento el final. No es que me hace acordar una historia. Pero yo le voy a contar el final. Resulta que la profesora y el gaucho se enamoraron, se quedaron en Buenos Aires un tiempo y después se pelearon. ¿Qué hizo la profesora? ¿Qué hizo? La fue a ver a la doctora Cotiñola. Y sí, con todos los problemas de pareja que tenía, fue y le dijo, doctora, ayúdeme. Y la doctora le dijo todas estas cosas que te voy a decir ahora. Claro que sí, Fena. Estamos para eso, para ayudar a la gente. Y hoy vamos a ayudarlos a ustedes presentándoles a nuestro entrevistado, que es el inspector Alfredo Lépez. Él es inspector de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Y nos va a hablar de esto que tantas veces nos preocupa. ¿Cómo tenemos que hacer cuando nos deniegan un pasaje para poder viajar, fundamentalmente en larga distancia? Ya que en corta y en media no es tan así tan frecuentemente, pero sí en larga distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, inspector? Un placer inmenso de contarte en este programa. Porque esta temática del transporte y la franquicia para personas con discapacidad para viajar da mucho problema. Yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Vos me podés decir o les podés decir a nuestros televidentes cuál sería la forma más eficiente y más rápida para que una persona se presente ante una empresa transportista y diga, quiero viajar sin fundamentar ni tener que así rebajar, minimizarme y hacer un montón de cosas que todas las personas con discapacidad hacen y llegan a veces a resultados francamente discriminatorios? ¿Cómo hacen? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, me parece que es importante mencionar, digamos, que desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, desde hace un tiempo ya venimos, hemos creado incluso un área específicamente que se dedica a atender todas las cuestiones que tienen que ver con las personas con discapacidad para que puedan acceder a la gratuidad del servicio ya que mediante ley y decreto reglamentario está normado de esa manera. Si bien, digamos, me parece importante mencionar que fundamentalmente la persona que haga uso de este derecho tiene que dirigirse a las distintas terminales que existen en todo el país y hacer la solicitud de los que les corresponde, que es viajar gratuitamente en los servicios de larga distancia. Cuando se encuentran en cualquiera de las localidades del interior del país o mismo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la terminal de Omnibus, en principio deben acceder a las boleterías solicitando lo que les corresponde, que es los boletos gratuitos. Una vez que sabemos que en muchas oportunidades se produce por parte de las empresas la negativa a que las personas accedan a este beneficio, es donde, en definitiva, entra en escena todo lo que es la estructura que tenemos desde la CNRT. Porque justamente ahí viene la pregunta, cuando una persona con discapacidad puede acercarse hacia la adquisición del pasaje, es fantástico, va y se presenta, recordemos a todos los televidentes que tiene que llevar su certificado de discapacidad original y una fotocopia para que el funcionario, el empleado certifique que es legítimo, porque hubo muchos inconvenientes con los certificados fraguados y eso creo que ya está trabajándose muy específicamente. Y otra cosa muy importante, que es lo que creo que da lugar a esta entrevista, es qué causales son las que eventualmente las personas o los familiares de personas con discapacidad, porque ellos también pueden efectivamente ir a realizar esta adquisición gratuita, les pueden decir las empresas transportistas a través de sus empleados y cuáles sí configurarían una explícita violación de la ley del decreto 38. Perfecto. Sí, básicamente, digamos, para ordenarnos en función de la pregunta que me haces, sí, las personas con discapacidad son las que pueden realizar el trámite directamente, como te decía antes, en cualquiera de las boleterías, pero bueno, sabemos que hay personas que en algunas oportunidades se encuentran imposibilitadas de poder acceder al traslado, etcétera, etcétera. O chiquitos menores. Exactamente, menores, chicos menores. Entonces me parece que es importante que sepan que si no es el titular del certificado el que se dirige a hacer la solicitud correspondiente, este puede delegar en alguien que lo representa, digamos, legalmente. Es un trámite que se puede hacer de tres maneras. Nosotros tratamos de facilitarle a la persona para que pueda acceder, digamos, a que otra persona lo represente. ¿Y qué documentación necesitaría, Alfredo? Es lo que yo me parece importante que informemos, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces las personas llegan a la terminal y se encuentran con que le falta alguna documentación y eso hace imposible que puedan acceder al boleto. Al boleto. Fundamentalmente te decía, si no es el titular, lo podrá representar a alguien a este y tiene que delegar con un poder que lo puede hacer a través de un escribano público, a través de un juez de paz o incluso en las comisarías también se puede hacer una declaración civil. Son informaciones sumarias, pero son gratuitas. Exactamente, son gratuitas. Es importante que sepan... Eso es importante, estamos hablando de gratuidad. Exactamente. Segunda cuestión. Una vez, digamos, vamos al hecho en sí de lo que se produce cuando la persona llega a la boletería y pretende hacer uso de este beneficio que tiene, solicitando el boleto. Lamentablemente me parece que hay que mencionar que desde el año 2004 a esta parte todavía las empresas transportistas no han sabido entender de que esto es una cuestión que nos atañe a todos como sociedad. Digamos así, como en otras cuestiones que tienen que ver con que la medicina prepaga también... Deba cumplir prestaciones y también lo hace a veces caso omiso, ¿no? Exactamente. De obligación. Pero me parece que es acá donde el Estado, en este caso a través de nuestro organismo, que es la Comisión Nacional de Regulación y Transporte, pone toda la estructura que tiene para la defensa total y absoluta de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos, digamos, en todas las terminales de ómnibus del interior del país, oficinas, con una parte exclusivamente que atiende las cuestiones de discapacidad. En la terminal de ómnibus de retiro, que es donde, digamos, mayor movimiento se da de pasajeros hacia todo el país. Contamos con dos oficinas, ¿sí? Donde el procedimiento sería este. El usuario se dirige a la boletería a hacer el pedido. Si se produce la negativa por parte de las empresas a acceder al beneficio, es ahí donde debe, debe concurrir a la oficina de la Comisión Nacional de Regulación y Transporte. La oficina 185. Exactamente. Tenemos dos oficinas, una que está ubicada en el número 185 y otra en número 0. En la planta baja. Exactamente. Claro. Y es ahí donde, digamos, nos transmite a nosotros el inconveniente que se le presenta en boletería para acceder al beneficio. Nosotros le prestamos colaboración, tenemos desplegado un equipo de inspectores que son los que hacen el acompañamiento a las personas para que una vez en la boletería sean, digamos, delante de la autoridad de aplicación que, digamos, en persona somos nosotros la que damos... Ustedes son los que acompañan a la persona y se acompañan al usuario cuyo pasaje es denegado hacia la empresa que le denegó el pasaje. Y si la empresa no accede, para redondear un poquito esto, si la empresa no accede a darle el pasaje y no tiene un argumento que esté sustentado por la ley, es decir, que realmente ustedes hachan verificado que las plazas estén otorgadas, que no haya una situación que encuadren actos discriminatorios, ¿ustedes qué hacen? ¿Labran un acta con la persona? Sí, se hace todo un proceso administrativo en el que inmediatamente de constatado de que la empresa teniendo los boletos le está negando el derecho al usuario de poder acceder al beneficio, automáticamente damos inicio a una denuncia que el usuario hace ante la empresa, inmediatamente después el inspector labra el acta correspondiente y ahí se inicia todo el sumario administrativo que por orden de la superioridad del organismo tiene trámite de urgente. Digamos, muchas veces las personas se preguntan, bueno, pero las multas no deben ser todo lo duras como para que las empresas sigan en esta conducta y no, yo les tengo que decir que sí, que son muy saladitas, claro que sí. Incluso, digamos, no solo el tema monetario que tienen que pagar las empresas por multas, sino que a través de la cuestión administrativa que atañen a otras cuestiones de las empresas, se traban trámites para las empresas por no haber accedido a dar el... Al otorgamiento de estos pasajes. Yo creo, Alfredo, que por lo pronto ya nuestros amigos tienen que saber que es posible contar con un procedimiento de sanción y que nosotros cuando nos sentimos vulnerados en nuestros derechos, seas vos una persona con discapacidad o seas familiar de una persona con discapacidad como nos contaba Alfredo, te acerques a las oficinas de las ANRT, formalices esa denuncia porque si no cortamos esto de raíz, este tema va a seguir suscitándose y estamos próximos de llegar al verano y a las vacaciones y esto se incrementa siempre, es así, ¿no? Exactamente, en esta época hay mucha demanda pero me parece fundamental remarcar esto, digamos, hay un organismo que está al servicio de la gente, somos el organismo de contralor que el Estado pone al servicio de los ciudadanos para que hagan uso de él y a través de él radiquen las denuncias correspondientes, todo lo relacionado con discapacidad serán bienvenidos y trataremos de atenderlos de la mejor manera posible. Fantástico, Alfredo, muchísimas gracias por esclarecernos un poco este tema y creo que los televidentes van a saber cuántas cosas se pueden hacer y que el no, no existe en materia de discapacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nosotros seguimos con el programa con nuestra conductora la licenciada Ana Paula Vitelli. Gracias, doctora. Y yo creo que fue de mucha información que si quieren volver a escucharla y con los datos precisos para hacer valer los derechos pueden ingresar en nuestra página que es www.desdelavida.org.ar Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Desde la Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!